Buenos días de sábado hoy me he descansado bien pronto pronto son las 7 y 50 y estoy yendo a un evento en flat iron que organiza la marca hoca de zapatos deportivos y me hace especial ilusión es un run club que hacen una vez al mes que lo organiza la marca con una influencer que se llama Kate que yo la sigo desde hace tiempo que es una influencer que es runner y su contenido está un poco enfocado en eso y nada mis zapatos de deporte y de correr son hoca así que estoy contenta de ver qué más nos enseñarán qué es lo más adecuado depende de qué deporte haces de qué intención tienes con el running y puedes probar todos los zapatos creo que también hay un poco de bebidas después y demás y voy con Olga que también es una española que vive aquí en Nueva York y nada me hace mucha ilusión llevo queriendo ir tranquilamente seis meses pero justo el día que lo hacen no he podido entonces escribí a Olga por si le apetece unirse que está muy en el running ahora iría y nos vamos las dos qué pinta tienen todos eh madre mía bueno pues ya estamos con nuestra sesión de running nos hemos paseado después por el farmers market de aquí de union square que está todos los sábados que tienen productos de calidad y un poco caros obviamente pero están muy bien ella se ha cogido un pan de una bakery que se llama creo spread alone que está muy rico y no es tan caro para Nueva York y yo me he cogido este de esta bakery sin gluten que seguía en instagram y llevaba mucho tiempo queriendo probar y esto me ha costado ni más ni menos que 21 dólares la verdad es que tengo unas expectativas muy altas porque si yo una nutricionista que lo recomienda siempre pero barato no es y y nada nos han dado también unos suplementos que quería probar en el Run Club que ahora os voy a enseñar y nada pasaré por el gimnasio me ducho y voy para casa de los chocs mira ahora scarlett johansson es la imagen de prada y la están pintando y esto después será el anuncio el tamaño es siento que no se debe apreciar pero wow mirad os voy a enseñar los realitos que nos han dado en el Run Club por aquí tenemos crema solar protección 50 en formato stick lo que nos comentaba la chica es que es fácilmente aplicable es poner mientras estás haciendo deporte mientras estás corriendo en concreto esto si vives en nueva york tienes que estar debajo de una cueva para no haberlo escuchado está por todos lados han hecho muy buen marketing de influencers también están trabajando con podcast y lo escucho por todos lados está la verdad es que es bastante caro y me hace mucha ilusión que nos hayan dado para probar para ver si si realmente vale la pena tal y si veo alguna diferencia ya os lo diré si me lo compro no me lo compro y por último esta marca de snacks simple meals que están hechos con sin gluten y con harina de almendra yo he probado los plain los que no tienen gusto y están deliciosos son mucho menos calóricos que esto aquí en nueva york tiene mucha tirada y son muy buenos como snack porque aquí los snacks son muy difíciles de que sean buenos y nada y aquí tengo mi pan que la emoción que me hace probarlo es tremenda y ahora me voy a hacer un aperitivo con los amigos kombucha y hummus y listos para branchear siento que podría vivir con los dips tzatziki hummus y kombucha felizmente ya estamos por sojo y nos vamos al museo del slime esta pedazo de bola de slime lleva construyéndose desde 2018 y te dan un trazo de slime y tienes que ¡oh mi Dios mío! ¡ayuleo! ¡húleo! ¡ayuleo! al final del museo haces tu propio slime entonces tienes todos todos los tipos de slime que tienen y los vas probando para saber cuál es el que te gusta Aquí tienes todas las bases Tú escoges qué tacto es el que te gusta más Tenemos la base y ponemos el aroma Bueno pues ya estoy por casa preparándome la cena He cortado aquí el pan que he probado esta mañana que está buenísimo Es que los panes sin gluten nunca sabes Cuesta mucho encontrar uno que esté bueno Y este estoy muy contenta creo que lo he encontrado Pese al precio que me parece una barbaridad El gusto está inmejorable la verdad Y esto es el desayuno El smoothie no está en la cama No luce bonito pero os juro que mis amigas vinieron Se lo hice y primero dijeron no sé Y después dijeron oh my god nos tienes que dar la receta Y vamos a tomarlo cada día porque está muy bueno Porque está hecho de espinaca entonces se queda este color Pero está muy rico Un poco de avena y fresas Bueno ya he terminado de desayunar Y me dispongo a irme para yoga Pero antes quería recomendaros Una serie que seguro que habéis visto prácticamente todas Y un libro que yo lo he escuchado en la versión audiolibro Primeramente hablar del libro es el relato autobiográfico de Nena da Conte Que se llama Tenía tanto que darte Si en algún momento se te ha cruzado en tu imaginario cultural Nena da Conte En mi caso yo creo recordar que fue el disco de Retales de Carnaval Fue el primer disco que yo escuché de principio a fin Siendo consciente y disfrutando de la música yo creo que debía tener 11 o 12 años creo Me acuerdo con el iPod de mis padres allí escuchándolo Y bueno me lo he escuchado en dos días A mí me parece mágico que puedas escuchar el libro narrado por la persona que lo ha escrito Porque lo hace muy especial En este caso particularmente Nena da Conte May Meneses canta incluso canciones mientras está narrándolo Y es una maravilla Habla pues de su historia No solo profesional sino también personal De su carrera musical Y también de los problemas que ha tenido con el consumo Y la verdad explica cosas Detalles incluso de sus brotes psicóticos que ha tenido Que son interesantes en el sentido De que son muy profundos Y que poca gente siente que habla a este nivel De estas situaciones A mí me ha encantado De hecho tengo como 15 minutos restantes Esto es una cosa que hago también Porque me da angustia de terminarlo Me da pena Me da... Porque realmente es una historia fuerte Y bueno a mí me ha encantado Yo lo recomiendo para saber también que hay detrás de las cámaras Y durante la escucha Te enamoras de Kim y de su relación Después te desenamoras Es vivirlo muy intensamente Y hablando de vivir intensamente También la serie de One Day Que me pasó lo mismo Me dejé que lo acabo de terminar 15 minutos Porque yo ya sabía lo que pasaba Yo con Nan Hathaway Creo que fue en 2011 Vi la película Recuerdo llorar como una magdalena Fue durísima Leí el libro también El primer libro que he leído en inglés Que recuerdo que estaba bien Yo en ese momento tenía como El nivel del first Y lo entendí perfectamente Sobre todo si has visto la peli Entonces si alguien quiere empezar a leer en inglés Lo recomiendo Y ahora he visto la serie Me costó mucho primero verla Porque veo los primeros dos episodios Y digo esto va a ser muy duro Y va a ser como el dolor Alargándolo Porque no es son dos horas Estás más tiempo viéndolo Pero obviamente después te encariñas Ya la terminas viendo Y se sufre mucho Pero me parece una maravilla Así que si no la habéis visto También la recomiendo mucho Me voy a poner los zapatos Coger el mat Y me voy para la clase de yoga De mi amiga Bueno pues he salido de la clase Que ha estado súper bien Y se ve mal que nunca Puedo grabar absolutamente nada Pero bueno Y he bajado a Union Square Que hoy es el día internacional De los tulipanes Y parece que regalan Como aquí todo se termina Bien pronto No tengo esperanzas Pero sí me apetecía verlo Porque he visto en las fotos Que lucía precioso Entonces dijo Digo Déjame pasarme Con lo que me encanta Un tulipán No me lo creo Alguien ha bajado aquí Los tulipanes que ha recogido Así que voy a coger los dos Se lo voy a llevar a una amiga Y el otro para mí ¡Qué ilusión! No, no Me lo puedo creer Así voy Dirección a casa de mi amiga Yo no No me lo creo Yo no sé ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión máxima! Pues nada Ya se lo he dejado En casa de mi amiga Están poco pochos Pero Oye Menos es nada Y nada Así lucen Y me voy para casa a comer Bueno He llegado a casa Y lo primero que he tenido que hacer Es un reel Sacándoles Yo también les he cortado Para ponerlos aquí Y están un poco pochitos Yo no sé si Quien los ha dejado Será por eso Pero me encantan La verdad Además están muy bien Variados de colores Y nada He sobreleído Que no le he echado todavía Veis están un poco Pobrecillos Pero bueno He leído por encima Que es una acción De la Unión Europea Un movimiento Por el Día del Tulipán Y nada La verdad es que Todo el mundo me ha parado ¡Oh! ¿Dónde los has encontrado? ¡Oh! Tal La gente le encantan Las flores Y claro Estaba lleno Nueva York De gente con sus flores Y nada Se ha quedado Una mañana Sorprendente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.